No me olvides nunca, aunque estés muy lejos, júrame que siempre me tendrás muy dentro de tu corazón. Júrame que nadie borrará mis besos y que nunca, nunca olvidarás mi amor. Tengo mucho miedo de quedarme sola, soñando contigo, pensando que nunca tal vez volverás. No me olvides nunca, aunque estés muy lejos, y yo te prometo que amándote siempre tú me encontrarás. No me olvides nunca, aunque estés muy lejos, Tengo mucho miedo de quedarme sola, soñando contigo, pensando que nunca tal vez volverás. No, no me olvides nunca, aunque estés muy lejos, y yo te prometo que amándote siempre tú, tú me encontrarás. Qué bonito es el sol de mañana, al regreso duela capital. Ay, qué linda se ve mi Susana, cuando va corriendo por entre el ciudad. Ya se ve la barranca y el puente, un cerro me viene a encontrar. El sembrado se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren pagar. La humanidad se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren pagar. La humanidad se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren pagar. La humanidad se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren pagar. La humanidad se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren pagar. La humanidad se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren pagar. La humanidad se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren pagar. La humanidad se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren pagar. A mi vida, cantada y marchita, llegaste una vez Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo Es por eso que quiero que te pase que sin ti me muero Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón ¡Suscríbete al canal! Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón Yo nunca creí Que podría querer con tanto ardor y emoción Esclava ya soy de tu brujo mirar Pues te amo con sacra pasión Tesoro de mi alma, amor de mi amor Dueño de mi corazón Dueño de mi corazón Yo dudo que tú, tú serás para mí Por eso es que lloro por ti Te amo con sacra pasión Pues te amo con corazón Amar a mi corazón Amor de mi amor, dueño de mi corazón, yo dudo que tú, tú serás para mí, por eso es que lloro por ti. Amor de mi amor En la desesperanza, en esta angustia del corazón. Amor de mi amor, no quiero soñar lo que jamás se alcanza. Si la esperanza solo me hace sufrir. Quisiera poder avasallar tu orgullo con el arrullo de una dulce canción. Y entregarme a tus brazos paganos y a tus ojos sin paz. Inundarme en tus huesos profanos y soñar. No quiero vivir en la desesperanza, en esta angustia. En la desesperanza del corazón. Con el arrullo de una dulce canción. Y entregarme a tus brazos paganos y a tus ojos sin paz. Inundarme en tus besos profanos y soñar. Inundarme en tus brazos y soñar. Inundarme en tus brazos y soñarán. Inundarme en tus brazos y soñarán. Inundarme en tus brazos y soñarán. ¡Vamos! A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán, te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Por decirte otro querer Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida ¿Dónde estarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida? Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar Los besos que te di Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida Cuéntamela, aunque tengas que odiarte después Si te ofende mi voz Si te duele mi amor Como el tuyo me duele a mí Te juro que jamás Jamás preguntaré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuéntamela, aunque tengas que odiarte después Si te ofende mi voz Si te ofende mi voz Si te duele mi amor Como el tuyo me duele a mí Te juro que jamás Jamás preguntaré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A mi vida cantada y marchita llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza para algo mejor Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo Es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón ¡Gracias! Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón ¡Gracias! 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 Cuando estés lejos de aquí que te amé con devoción, no sé por qué este mi destino te puso en mi camino y después te perdí, no sé por qué tuve que amarte para luego perderte y quedarme sin ti, no sé por qué Dios te alejó de mí solo sé que me duele estar sin ti no sé si olvidaré mañana y otra dicha lejana me esperará sin ti no sé si me duele estar sin ti no sé por qué Dios te alejó de mí solo sé que me duele estar sin ti no sé si olvidaré mañana y otra dicha lejana me esperará sin ti yo nací en un país de amor en una tierra de romance y frenesí conocí un mar lejano y azul que acarició mi ensueño lleno de pasión vengo a ti dame tu amor a mí que haya en nuestras vidas un alivio que nunca conozca el olvido tú sabrán tú sabrás de mi nostalgia al besar de la canción de mi mar que arrugiará a los dos vengo a ti vengo a ti dame tu amor a mí tú sabrás de mi nostalgia al besar de la canción de mi mar que arrugiará a los dos que arrugiará a los dos vengo a ti vengo a ti dame tu amor a mí tú sabrás de mi amor a mí tú sabrás de mi amor a mí Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero de tanto padecer, dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo, que tenga compasión, dile que sea fiable de mi corazón Ay lunita redondita que la espuma de tu luz bañe mi noche Ay lunita redondita, dile que me has visto tú llorar de amor Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo, que tenga compasión, dile que sea fiable de mi corazón Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo, que tenga compasión, dile que sea fiable de mi corazón Ay lunita redondita que la espuma de tu luz bañe mi noche Ay lunita redondita, ay lunita redondita, ay lunita redondita, dile que me has visto tú llorar de amor Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo, que tenga compasión, dile que sea fiable de mi corazón De mi corazón Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas Y aunque de tus labios escuchen, te quiero, sé que tú me engañas No, no temas, perdón La leyenda trágica de tus sabores que al fin tus pesares y tus insabores también fueron mío Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas Y aunque de tus labios escuchen, te quiero, sé que tú me engañas No, no temas, te rompan La leyenda trágica de tus amorillos Que al fin tus pesares y tus insabores también fueron mío Nadie, nadie puede inspirar lo que tú inspiras Nadie, nadie puede mirar lo que tú inspiras Nadie, nadie puede mirar lo que tú inspiras ¡Suscríbete al canal! Como tú, como tú besas Cuánto frío y angustia hay en mi alma Me atormenta saber que tú no estás Si me vieras vagando como sombra Y perdidas en mi negra soledad Tengo tantas, tantas cosas que contarte Siento ganas inmensas de llorar Vuelve pronto, ya ves Estoy muy triste Solo tú, al volver, me alegrarás Cuánto frío y angustia hay en mi alma Me atormenta saber que tú no estás Si me vieras vagando como sombra Y perdidas en mi negra soledad Tengo tantas, tantas cosas que contarte Siento ganas inmensas de llorar Vuelve pronto, ya ves Estoy muy triste Solo tú, al volver, me alegrarás Con su permiso, Jornito, quiero dedicar Para mi hijo Con todo cariño Pensé que este nuevo cariño Podría de mi mente alejarse Calmando así mi dolor Pero esas caricias extrañas Me matan No, no son tus labios No son tus besos Me estrella Dos brazos ayer Y cierro los ojos Pensar En ti Lo más Lo más En ti Y cierro Y cierro Tu alma muy junto A la mía Y Y digo Pensando en ti En En ti Y Y ¡Gracias! En las playas encontré, un placer embriagador, encantada me quedé, contemplando tu primor, tu hermosura me encantó, desde luego que te vi. Y juré volver a ti, cuantas veces pueda yo, Acapulco, volveré a tus playas a gozar. Dios te dio serenidad, cielo azul, inmenso mar, paraíso tropical, de hermosura, sin igual. Tierra linda, en que soñé y que siempre amaré. Paraíso tropical, de hermosura, sin igual. Tierra linda, en que soñé y que siempre amaré. Yo no me puedo explicar, como has podido cambiar, sin un motivo aparente, de apenas hace unos días. Recuerdo que tú decías, que me amabas tiernamente. No digas que es por la gente, que obviences, que estás mintiendo. Tú tienes otro querer, que te hace olvidar el mío, pero en fin, yo te disculpo, nadie manda al corazón. Si hoy vas por distinto rumbo, que te aproveche tu amor. Yo no me puedo explicar, como has podido cambiar, sin un motivo aparente. Si apenas hace unos días, recuerdo que tú decías, que me amabas tiernamente. No digas que es por la gente, no digas que es por la gente, que obviences, que estás mintiendo. Tú tienes otro querer, que te hace olvidar el mío, pero en fin, yo te disculpo, nadie manda al corazón. Y hoy vas por distinto rumbo, que te aproveche tu amor. También ha sido fecundísima la inspiración de Gabriel Ruiz, y cantará sus canciones la maravillosa, la grandiosa Avelina Landí. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí, la esperanza. Amor, 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 mi amor. Nació de ti, para los dos, nació de la luz. Sentí que tus besos anidaron en mí, igual que pa' lo más lenta que eras de luz. Saber que mis besos se quedaron en mí, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, mi amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, mi amor. Amor, amor, mi amor. ¡Oh, oh, oh! Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro ser A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás solito Y hasta creerán que te dirán, te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque hiciste otro querer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! A tu lado vivirán y te hablarán Como cuando estás solito Y hasta creerán que te dirán, te quiero Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Por decirte otro querer Por decirte otro querer O sin activity Y hasta creerán que te ha terminado ¿Dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. ¿Dónde estarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida? ¿Dónde estarás? Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti. Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar los besos que te di. ¿Dónde estarás? Yo quisiera saber de tu vida. Cuéntamela, aunque tengas que odiarte después. Si te ofende mi voz y te duele mi amor como el tuyo me duele a mí. Te juro que jamás, jamás preguntaré dónde estás. Cuéntamela, aunque tengas que odiarte después. Si te ofende mi voz y te duele mi amor como el tuyo me duele a mí. Te juro que jamás, jamás preguntaré dónde estás. A mi vida, cantada y marchita, llegaste una vez. Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo. Es por eso que quiero decirte que sin ti me muero. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión. Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo. Ahora y siempre, dentro, muy adentro de mi corazón. No, 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 no. No, 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 no. Ahora y siempre se abre en mi vida eterna ilusión. Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tu mirada, tus besos, tus ansias son cosas que llevo. Mi amor. Ahora y siempre, dentro, muy adentro de mi corazón. Un placer que nunca volverás. Para siempre te perdí y me duele el corazón, siento si una vez te acordarás, cuando estés lejos de aquí, que te amé con devoción. No sé por qué este mi destino se puso en mi camino y después te perdí, no sé por qué tuve que amarte para luego perderte. Y quedarme sin ti, no sé por qué Dios te alejó de mí, solo sé que me duele estar sin ti. No sé si olvidaré mañana y otra dicha lejana me esperará sin ti. No sé si olvidaré mañana y otra dicha lejana me esperará sin ti. Un mar lejano y azul que acarició mi ensueño lleno de pasión. Vengo a ti, dame tu amor a mí. Que haya en nuestras vidas un alivio, que nunca conozcas el olvido. Tú sabrás de mi nostalgia al besar, de la canción de mi mar que arrullará a los dos. Vengo a ti, dame tu amor a mí. Tú sabrás de mi nostalgia al besar, de la canción de mi mar. Te arrullará a ti, te arrullará a los dos. Vengo a ti, dame tu amor a mí. Vengo a ti, dame tu amor a mí. Vengo a ti, dame tu amor a mí. Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera. Dile que no vivo que tenga compasión. Dile que no vivo que tenga compasión. Dile que sea fiable de mi corazón. Ay, lunita redondita que la espuma de tu luz bañe mi noche. Ay, lunita redondita, ay, lunita redondita, dile que me has visto tú llorar de amor. Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera. Dile que no vivo que tenga compasión. Dile que sea fiable de mi corazón. Dile que sea fiable de mi corazón. Ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera. Dile que no vivo que tenga compasión. Dile que sea fiable de mi corazón. Ay, lunita redondita que la espuma de tu luz bañe mi noche. Ay, lunita redondita, dile que me has visto tú llorar de amor. Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera. Dile que no vivo que tenga compasión. Dile que sea fiable de mi corazón. Dile que sea fiable de mi corazón. Dile que sea fiable de mi corazón. Fjs chacocheco te quiero, sé que tú me engañas. No, no temas, perdón, la leyenda trágica de tus sabores, que al fin tus pesares y tus insabores también fueron míos. No, no temas, perdón, la leyenda trágica de tus sabores, que al fin tus pesares y tus insabores también fueron míos. No, no temas, perdón, la leyenda trágica de tus sabores también fueron míos. Nadie puede inspirar lo que tú inspiras. Nadie, nadie puede mirar lo que tú inspiras. Nadie, nadie puede mirar lo que tú inspiras. Y nadie, nadie besará como, como tú besas. Nadie, nadie puede mirar lo que tú inspiras. 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 Y nadie, nadie puede mirar lo que tú inspiras. Como tú, como tú besas. Gracias por ver el video Cuánto frío y angustia hay en mi alma Me atormenta saber que tú no estás Si me vieras vagando como sombra Y perdidas en mi negra soledad Tengo tantas, tantas cosas que contarte Siento ganas inmensas de llorar Vuelve pronto, ya ves, estoy muy triste Solo tú al volver me alegrarás Cuánto frío y angustia Allí en mi alma me atormenta saber que tú no estás Si me vieras vagando como sombra Y perdidas en mi negra soledad Tengo tantas, tantas cosas que contarte Siento ganas inmensas de llorar Vuelve pronto, ya ves, estoy muy triste Solo tú al volver me alegrarás Vuelve pronto, ya ves, estoy muy triste 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Amores que te aproveche tu amor Audiojungle 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur